Ok, 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 ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano El día de hoy vamos a hacer un breve análisis de la acción de Tesla Acompáñame muy, pero muy rápidamente Vamos a ver de qué trata esta cuestión Tesla, 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 dame un segundo Tesla, bueno, el día miércoles, ¿cómo se comportó? Estamos hablando de la última llamada, la última llamada, el último video Y que esta acción tenía pues un suelo en los 251 Y pues por lo que veo rompió el suelo Y cae, entonces esto pues es importante Porque estamos haciendo, no alcanzamos por lo que veo a llegar a este nivel Y no queremos caer para hacer un máximo mínimo, ¿de acuerdo? Y queremos evitar eso Lo que queremos hacer es máximos, máximos Es decir que subamos un poquito acá Y ya dejemos hasta atrás como el máximo Y así pues tenemos la tendencia a subir Así Pero no queremos que esta tendencia se nos vuelva hacia atrás Haciendo máximos, mínimos Que pues es como lo que estamos viendo acá Entonces vamos a ver cómo O sea, el día de hoy no estuvo tan chévere la verdad Rompe el suelo de los 251 dólares Y cae Es el suelo que hemos hablado anteriormente Pero antes de pasar al gráfico de una hora Me da curiosidad cómo están los osciladores RSI RSI Creando una nueva tendencia hacia la baja Acá Entonces Vamos a ver cómo se comporta esa cuestión En cuanto al RSI Todavía falta harto para que Podamos determinar que en un momento cercano vaya a poder romper esa tendencia Hacia la baja Yo creo que primero llega el 10 de octubre La verdad El MACD oscilando positivo Pero bueno Cayendo un poco Recayendo un poco Estos son los osciladores Y de aquí vamos a saltar el gráfico De una hora Gráfico de una hora Bueno Entonces El gráfico de una hora Recordemos lo principal Que tenemos una tendencia Al Sista morada El cual pues nos ha venido acompañando ya hace un buen tiempo Y que la acción viene respetando Y como estamos diciendo Que nos estamos alejando harto de dicha tendencia al Sista morada Cuando nos alejamos mucho Pues aumenta posibilidades de que retrocedemos Para buscar de nuevo la tendencia al Sista morada Para intentar volver a rebotar Es como una pelota loca Que cuando se aleja mucho del suelo Va a buscar nuevamente Rebotar Es decir Hacia abajo O sea Cae y rebota O sea Cuando se le acaba la energía Entonces cuando ya está en un punto muy alto Se le acaba la energía Y cae Para buscar el suelo y rebotar Y cuando comienza a rebotar Tiene más energía Se le acaba la energía Y cae Entonces pues Así lo veo Ahorita pues Aumenta La posibilidad De que Quiera buscar la tendencia al Sista morada Próximamente Porque pues Parece ser que Perdimos una consolidación importante Que ya lleva desde el 24 de septiembre Imagínate Una semana consolidando en esta zona Para luego Pues romper Esa consolidación Pero de forma negativa No quiere decir que ya Sepa que vamos a ir hacia abajo Solamente es como Pues Creo que puede llegar a pasar más esto Tiene más posibilidades De que Este ocurriendo esto De acuerdo Tiene esa forma Pero pues Realmente no estoy 100% seguro La verdad No estoy seguro De eso Por esa razón Es muy importante decir Que no es consejo de inversión Entonces Vamos a ver que sucede Vamos a ver que sucede Con esa partecita Con la pérdida De De ese suelo Puede que Pues el jueves Suba y recupere La consolidación Claro que si Por esa razón Pues No estoy seguro Porque todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar En 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 la bolsa Pero si me preocupa Un poquito Esa consolidación O sea Esa bajada Y vemos como son esas bajadas Que dominan Acá dominó Aquí dominó La misma bajada Aquí ya dominó Esta vela Esta vela está en control Como dicen por ahí Es decir Que hasta que no podamos Superar esto De acá Hombre Pero realmente Yo lo voy a decir Que no podamos Superar 264 Hombre Entonces Si tuvimos Cierta debilidad Acá O sea No puede romper No puede romper Y pum Para abajo Incluso pues Si Podemos marcar Una tendencia Microtendencia Si está así Y que ya La primera no rompió Y comienza a consolear Y comienza a caer Entonces pues Quien sabe Ojalá que no sea el caso Que busque la tendencia Alcista morada Pero si es el caso Si Tal vez Podemos encontrarnos Con un Tesla En 230 dólares Tal vez Tal vez 230 dólares Cuando retrocede Retrocede rápido Si es el caso Voy a retroceder A un ritmo fuerte Así Y buscar la tendencia Morada Implica 229 228 227 Si O sea Tal vez Y puede que me equivoque O sea Y no será la primera vez Que me equivocaría Pero pues bueno Es lo que estoy Especulando De que si Y aquí vemos Lo siguiente En gráfico De una hora Pues si se alcanza A determinar Es decir Máximos Mínimos Máximo Un máximo mínimo Otro máximo mínimo Y mínimos mínimos Mínimo Mínimo Y otro mínimo Manejando una tendencia Así Hacia la baja De acuerdo Hacia la baja Entonces Pues la única manera En que se pueda romper Esta tendencia Recordemos que estamos Hablando a corto plazo Es que Comencemos a ver algo así Y supere los 260 O sea Puede que la acción Por ejemplo El lunes suba De acuerdo Hasta por acá Y eso no quiere Decir mucho La verdad Porque En mi opinión Esta vela grandota Está en control La primera vela De la primera hora Del miércoles Fue una vela grandota Y pues Quien sabe Puede que la acción Consolíe En el rango Esta vela Pero hasta que No la pueda superar Es como que Dude Cuidado En mi opinión ¿No? Entonces Con esto Podemos determinar Que Bueno Tenemos un nuevo Techo Pero muy pequeño O sea Muy a corto plazo Y un nuevo suelo Que sería este ¿De acuerdo? Es lo que yo pensaría En cuanto a este setup Vamos a ver Cómo se desarrolla En estos días Pero si Hoy no fue un buen día Teníamos que defender Esta zona Y ojalá La podamos recuperar Me equivoqué Pero si O sea Tiene pinta De querer retroceder Un poco Después de haber subido Tanto ¿Cómo está el RSI? El RSI En una hora Está Enfriándose Todavía le falta Enfriarse más Sí En fin Eso es Es lo que quería Hablar el día de hoy Un breve análisis Un breve Y rápido análisis De la acción De Tesla El día de hoy Naturalmente Esto puede cambiar Mucho En las próximas Dos semanas Especialmente Porque Hombre Tremos El evento De Robotaxi Y bueno También Adicionalmente Se habló De los deliveries De Tesla Que les fue muy bien Es decir Que Creo que Le dio A lo que estaban Esperando De entrega De carros Tesla Y bueno Y también Les ha ido muy bien Bueno Aquí dice Tesla anunció Que entregó 462 autos Su mejor cifra En un tercer trimestre A continuación Se muestra En comparación Con todos los trimestres Anteriores Entonces Son los trimestres Por ejemplo Trimestre 3 De cada año Y vemos Cómo viene Su vida En progreso Naturalmente Los inversionistas Sí saben Que va a subir Pero Lo que buscan Es crecimiento O sea Rápido hacia arriba Pero bueno En fin Espero te haya gustado Este video Ya sabes Qué hacer Si te gustó Este video Y nos vemos A la próxima Va Chao chao Hasta luego Bye